¡Hola amigos! Muy bien Es el más molesto cinco de mayo, canción Métela en la cabeza lo largo del año Si era y gritón, sonrisa detrás y ha de ser bien Es el más molesto cinco de mayo, canción Métela en la cabeza lo largo del año ¡Muchas gracias amigos! ¡Bueno cinco de mayo! ¡Gracias!